Ricardo, gracias por venir. Un gusto. Adelante. ¿Molesta por ahí que, digo, un filósofo, un ensayista, cuando se lo presente, digamos, Ricardo Forster, filósofo kirchnerista? Es como un rótulo. Un poco sí. Primero porque uno tiene una historia, como una especie de biografía, muchos años trabajando, escribiendo, como si todo empezase y terminase en un lapso que va del 2003 hasta hoy, o del 2008. No me molesta el término kirchnerista en absoluto, es más, yo me identifico con el kirchnerismo, pero creo que, y trato incluso todos los años, cuando saco un libro más vinculado a lo político, al mismo tiempo publicar algo vinculado a lo que ha sido siempre mi escritura, que es el ensayo filosófico. Pero bueno, también asumo que cuando uno aparece en el espacio público atravesado por la política, se juegan otras cosas, se juegan otros intereses, se juegan otra realidad. Entonces, bueno, no me molesta porque es parte de... Pero un poco, un poco, dice el muchacho. Es decir, tengo un poco como de celos de quien era antes, digamos, ¿no? En un punto. Claro, porque termina... Tachata. Claro, yo iba a decir tachica, te reduce, te limita. Tachica, no, y sí, sobre todo veníamos conversando, esos comentarios que suelen aparecer cuando uno escribe algo en un medio, o aparece algo de uno en un medio, y los lectores, para llamarlos de alguna manera, que suelen tener una escritura un tanto cloacal, medio fascistoide, que dicen barbaridades... ¿En los comentarios? En los comentarios, web y eso, son tremendos. Tremendos. Y sobre todo a mí me ofende mucho cuando me tratan de ignorante, de que me paga el gobierno, me resulta, y que no puedo, por supuesto, porque esto es clandestino, anónimo... Sí, 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 se generan perfiles falsos. Digo, ¿por qué tengo que dar explicaciones de qué tengo que dar explicaciones? De convicciones, de ideales, por otra parte doy mis clases en la universidad pública, como hace 30 años, y me pueden ir a ver y escuchar y nada. ¿Y con los alumnos no se transforma en un ruido? Porque, digo, tener un profesor delante que es titulado como kirchnerista, radical, peronista, lo que sea, uno dice, bueno, pero tiene una mirada muy parcial, este tipo no me va a dar todas las miradas... Te voy a dar un ejemplo, el miércoles que viene tengo que dar un teórico sobre Nietzsche. Sí, no, así no, no hay otro. Me voy al mundo del siglo XIX, o hace un par de miércoles, que aparte me produce un placer inmenso, me meto en el mundo del renacimiento, o voy a los griegos, o discuto a Kant. Exacto. Hay un pacto, hay un pacto que es primero que sabemos que no existe la objetividad, la neutralidad, sino que existen las ideas y el conflicto de las ideas y el conflicto de las facultades, como diría Kant, y uno interviene siempre y recorta y tiene una mirada que está atravesada por su propia subjetividad y lo que tiene que ser es respetuoso del otro. ¿Necesariamente el conflicto, el enfrentamiento, la discusión, necesariamente es lo que saca a lo mejor de una sociedad? Yo creo que hay que diferenciar conflicto y enfrentamiento, no son exactamente lo mismo, el enfrentamiento tiene más una lógica más militarizada en un punto. El conflicto es parte de una sociedad diversa, compleja, desigual, que tiene actores que tienen distintas visiones del mundo, distintas prácticas, que unos acumulan mucho más que los otros, que no todos están en el mismo registro ni tienen la misma visibilidad. Las sociedades democráticas, a diferencia de otras sociedades, logran procesar sus conflictos a través de mecanismos que son parte de esa sociedad democrática, sin la eliminación del otro, sin la violencia brutal, sin la lógica de la guerra. Entonces me parece que hay que saber diferenciar y esto no implica que la existencia del conflicto no habilite estructuras o resoluciones consensuadas, o que no haya acuerdos, o que no haya posibilidad de encontrarse pese a las divergencias, las diferencias. A veces me da la sensación de que, y vamos ya al plano político del kirchnerismo, que las corporaciones, los medios, la oposición, al kirchnerismo lo termina siendo funcional. No digo que no existan, pero digo que hay momentos en donde uno lo ve tambalear al kirchnerismo porque se equivoca, porque hay problemas, como pasa con cualquier gobierno y cualquier ser humano, y la excusa de, y pero están los medios, y pero está la oposición, y pero son las corporaciones, le termina siendo funcional. Y a veces la oposición, los medios, las corporaciones, separan tal del otro lado que le hacen el juego, que se hacen el juego mutuamente. Lo que pasa es que yo creo que venimos de una década como la de los 90, donde los procesos de vaciamiento de la política, de reemplazo de la política por la gestión, entre comillas, el técnico, el gerente, el gerenciamiento de lo público, la administración de las cosas, venía a coronar el final de las ideologías, la muerte de la historia, el fin de los ideales, de las grandes pasiones, y las sociedades pasaron a ser lo más semejante a como una empresa administra sus bienes. Y claro, nos encontramos de nuevo con una época que reinstala la cuestión de la política. Cuando digo la cuestión de la política, digo la disputa por la distribución. Yo hablo del litigio por la igualdad, es decir, las sociedades tienen un litigio estructural, que es cómo se distribuye, y ahí está el conflicto. Y por supuesto un gobierno va construyendo también sus adversarios, porque la política es una construcción de adversarios también, porque si no, no habría política. La política es la evidencia de que no todos pensamos de la misma manera. Algunos no son tan adversarios, son más... Por supuesto, por eso hay aliados. Pero digo, te quiero decir, en algunos casos son más construcciones que realidades los adversarios. A ver, cuando uno dice... No, porque cuando uno dice la realidad, la realidad es el producto de la materialidad de las cosas, de la existencia efectiva, pero también de lo que hacemos con esa realidad, cómo la nombramos, cómo la pensamos, cómo actuamos en esa realidad. Entonces, el kirchnerismo, obviamente, que construye política, ha desafiado fuertemente a ciertas estructuras del poder tradicional de la Argentina, hizo algo que ningún gobierno democrático, al menos desde el 55 en adelante, hizo en la Argentina, que fue, ante las presiones de las grandes estructuras de poder económico, retroceder, aceptar la derrota, y poner un plan económico que ya no le pertenecía, sino que le pertenecía a las grandes corporaciones. Eso surgió desde Frondizzi en adelante, si vos hacés la historia de los gobiernos democráticos, trágicamente en los 60-70, porque concluían en golpes de Estado, como con Frondizzi, Lía, y el peor de todos, que fue la dictadura de Videla. Pero desde el 83 en adelante, salvando el gobierno de Menem, que simplemente dijo, señores, vengan, porque yo voy a gobernar para ustedes, los gobiernos, y Alfonsín, al que después se lo despidió como el padre de la democracia, Alfonsín fue lapidado por las corporaciones económicas, una hiperinflación salvaje, se tuvo que ir seis meses antes del gobierno, el gobierno de la Alianza, por sus propias carencias, sus contradicciones, pensando que se podía sanear la república, pero no cambiar la matriz económica, también tuvo que, ni siquiera ya fue funcional, a las disputas que había en los sectores económicos. Y este es un gobierno que le ha hecho muy bien, yo creo, a lo que muchos critican, que es la calidad institucional, porque ha reforzado el poder de las instituciones en Argentina, el poder ejecutivo, cualquier poder ejecutivo que venga en diciembre del 2015, va a tener detrás suyo un poder ejecutivo consolidado. El poder judicial, la Corte Suprema actual en la Argentina, yo creo, desde que yo tengo uso de la memoria, es por lejos la corte más autónoma, con mayor capacidad de decisión, por fuera de las determinaciones de los poderes corporativos, por más que está atravesada por poderes corporativos. Y el poder legislativo, ha sido en estos años un poder muy interesante, que ha generado que ciudadanos que antes no se hubieran quedado hasta las 3, 4 de la mañana, viendo un debate... Por el momento se transformó en una escribanía, ¿no? Pero, a ver, es una paradoja, porque en el momento en que la oposición tuvo mayoría, que fue después de las elecciones del 2009... No se pusieron de acuerdo. Nunca. Ah, bueno. Entonces... Que se ha encargado. A ver, ¿qué quiere decir escribanía? Sí, sí. Cuando una mayoría tiene mayoría en diputados y en senadores y construye una hegemonía dentro de ese ámbito, hay una dirección, hay una estrategia, hay un liderazgo, y por supuesto diputados y senadores de un espacio político se comprometen a ser parte de ese camino. Lo que no significa que no pueda haber diferencias dentro de un bloque, que no haya discusiones. Ricardo, a Cristina no se le discute. ¿Qué? ¿Al líder no se le discute? Sí, por supuesto que no. Sí. O sea, si el gobierno toma decisiones con las que uno no está de acuerdo... ¿Por ejemplo? A ver, a lo largo de la existencia, no sé, pienso... Hablemos en los 10 años. Sí, 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 en carta abierta. ¿Qué no estuviste de acuerdo? ¿Con qué no estuviste de acuerdo de lo que haya hecho el gobierno? A ver, puntualmente yo te diría que hay una visión, que es una visión amplia, que tiene que ver con un reconocimiento y una valorización de lo que se hizo. Pero después, puntualmente, en su momento, yo plantee carta abierta, que faltaba una política ferroviaria, que faltaba una política energética, que pudiese recuperar la soberanía hidrocarburífera... Bueno, pero en los dos aspectos, el gobierno después hizo algo. Bueno, pero hizo algo a partir de carencias. De carencias. O sea, este es un gobierno que llegó a un país, en gran medida, desmembrado. Pero digo, ¿hay errores? No, no, errores, por supuesto que hay errores. ¿Cómo no se van a cometer errores? Por ejemplo, yo defiendo la política de subsidios. Yo creo que un gobierno que tiene una concepción de la economía, de la sociedad, tiene que operar con política de subsidios. Pero hay un momento en que esa política de subsidios hay que diferenciarla. O, por ejemplo, en un momento determinado se operó sobre la fuga de capitales de una manera muy poco decisiva. No se operó sobre los núcleos de la especulación financiera. Faltó una ley financiera. Quizás hay una deuda, que no es fácil, pero una deuda importante que tiene que ver con un sistema impositivo distinto, porque la Argentina sigue teniendo un sistema tributario que es muy desigual, que tiene estructuras regresivas, aunque en muchos aspectos se ha avanzado. Pero quiero decir, este es un gobierno que ha trabajado sobre cuestiones muy vinculadas a la demanda del día a día también. Hay que pensar que en el contexto de 11 años de gobierno el mundo cambió, atravesó y está atravesando por una crisis que no es solo económica, una crisis muy profunda del sistema global, del sistema de la economía mundo, del mercado, de las políticas económicas en los países centrales. Eso tiene una incidencia, obviamente, sobre países como el nuestro, la relación Argentina-Brasil. Cuando uno dice, la industria automotriz es deficitaria, salvando un par de países en el mundo, la industria automotriz es deficitaria por las nuevas reglas de la construcción del sistema productivo automotriz. Ricardo, seguimos en un ratito. Yo quiero que hablemos, se ha puesto de moda, o en realidad no se ha puesto de moda, en realidad es parte de lo que está pasando en este momento, hablar de fin de ciclo. ¿Hablamos de esto en un rato? Sí. Vale. Vale. Gracias. Gracias.